Rico mira como ella gotea, ese culo el diablo tu eres atea, dale enséñale como es que se satea Y es que tu eres bien sucio, pero me encanta que seas puti Y es que tu amiga se pone lucid, ella no quiere sustancia pero tu si tu si Y es que tu eres bien sucio, pero me encanta que seas puti Y es que tu amiga se pone lucid, ella no quiere sustancia pero tu si tu si Ella quiere esta noche salir, que no le hable ni nada Ella el gol, cero el drama, vacilón y marihuana, siempre un gato que se lo ponga en la boca, frau porno Y en los ojos las bolas de adoro, y hasta con una amiguita que es lo que igual que ella Que tiene más que amigas, todas bellacas y bellas Y ando con mi corillo, que aquí todos somos millos Dedicamos un millón, aquí el dinero no se mella Fumamos el party prendido, como incluso dentro del caserío Fumamos el party prendido, como incluso dentro del caserío Fumando heavyweight, heavyweight, ella bebe y le gusta el pennyweight Puti puti, tu si tu si, fronteando en el M8